Trabajo Claxo, el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común, ya están en el auditorio Carlos Tomada, Ernesto Villanueva, Emil Secuda, ahora enseguida vamos a arrancar mientras la gente se va inscribiendo, va entrando en el YouTube, le damos unos minutos para que la gente se pueda empezar a conectar y ya arrancamos. No sé, tal vez la gente de la organización puede ir poniendo un poquito de música, tal vez Estefanía, Carelis, Pato, si están por ahí, para esperar unos segundos mientras la gente se conecta. Gracias Ernesto Villanueva, gracias Carlos Tomada, gracias Emil Secuda por este tiempo, en este webinar, de Grandes Ligas. De Grandes Ligas. Así que unos minutos ahí, ya vamos a estar arrancando. Le propongo a los disertantes que en el caso de que existiera algún inconveniente con el audio, si se corta el internet de sus casas o algo por el estilo, sigamos dialogando los que quedamos en la sala, así esperamos a que se reconecte porque a veces pasa que se cae el bando al internet y retomamos nuevamente si es que el disertante está hablando. Bueno, vamos a esperar un cachito más. Así vamos entrando, ya hay gente que está entrando, yo estoy también entrando al YouTube y viendo la transmisión. ¿Me podés decir, Steffi, si lo estás viendo por YouTube, si se está escuchando? ¿Se está saliendo bien? Carelis, ¿me podés decir? Un momento. Mauricio, están haciendo la conexión ahora, hay que esperar un poquito que enganche la conexión. Y al mismo tiempo sugiero tener todos los micrófonos apagados para que no haga eco. Listo. Seguimos los consejos de Milse. Ok, adelante, que lo pongan en vivo, Mauricio. Universidad, dame un segundito que estamos tratando de ponerlo en vivo por una señal. Carelli, si estás por ahí, si me podés indicar si ya está ok, podemos ir arrancando. ¿Cómo venís? ¿Maudicio? Sí, Carlos. Una pregunta, ¿se ve bien? ¿Estamos encuadrados o de mí se ve solamente la pelada? No, no, te vemos perfectamente bien, Carlos, perfectamente bien, excelente. También la vemos bien a Emilce, también la vemos bien a Ernesto. Muy bien, vamos a ver. Ernesto, ¿qué tenés atrás vos? Está silenciado, Ernesto, está silenciado. La universidad. Carlos, vos podés poner una foto de fondo para tus charlas y entonces queda un poquito más lindo, digamos. Muy lindo. Sí, sí, pero podés poner cualquier foto si te ocurra. Ah, mirá. Bueno, ya estamos transmitiendo qué. Paso adelante y la tecnología. Te veo. Muy de avanzada. Bueno, cuando quieran arrancamos, ya estamos transmitiendo. Tenemos gente, así que vamos al inicio. Yo, como decías hace unos minutos, gracias a Ernesto, gracias a Emilce, gracias a Carlos. Vamos a darle el paso a Ernesto, pero antes quería agradecer a la SILTRA, Asociación de Licenciados en Relaciones Laborales, a Trabajo y Sociedad, a la Universidad de José C. Paz, a la Red Universitaria de la Casa Común, a la Universidad de San Isidro, a Factor Francisco, a la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, al Centro de Estudio de Desarrollo y Políticas Públicas Integral, a la Universidad de Lanús, que nos acompañan con su hospicio, con su logo, difundiendo esta hermosa actividad. Agradecer a la Universidad Nacional Arturo Jauretche por todo el trabajo, a Rafael Rufo, del Centro de Política Educativa y Territorio, que la verdad que nos dieron una mano enorme, junto con todo su equipo, para la transmisión de este evento. Así que, Ernesto, supongo que la palabra es toda tuya. Te dejo en buena presencia, Ernesto. Bueno, buenas tardes. La verdad que reunirnos hoy, en un momento en el que estamos transitando, no solo en la Argentina, en todo el mundo, habla de un optimismo sobre el futuro, de la posibilidad de pensar un futuro. Me parece que eso no lo estamos haciendo nosotros hoy, pero que esa también es una gran virtud de la encíclica. La encíclica tiene un aspecto de denuncia de la situación, pero también tiene un conjunto de conceptos, de ideas, de propuestas, referidos a una proyección para el futuro. Ese futuro que no se circunscribe, como al principio se quería plantear solo al tema verde, al tema ambiental, sino que, como un aspecto central... No son más de escuchar. Como una... ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, Ernesto. Adelante. En el sitio de Apple encontrarás toda la información acerca de la protección de la privacidad de Apple. Ernesto, ¿te escuchamos? ¿Me escuchás? Bien, sí, yo escucho. ¿Ustedes? Sí, bien, bien. Se te activó seguramente un antivirus, algo por el estilo. No hay problema, podés continuar. Entonces, lo que planteaba es que la laudato tiene esos dos aspectos, de denuncia de una situación actual y de la idea de una proyección sobre el futuro. Entonces, en función de la misma, nos planteamos con Emilce la posibilidad de armar un grupo de trabajo sobre el tema del trabajo. Y lo cierto es que hay mil elementos. Por supuesto, el que surge como presidencia o el que es más evidente es que en los últimos años el capitalismo no ha generado trabajo suficiente para toda la humanidad. En el siglo XIX se hablaba de un ejército de reserva que tiraba los salarios abajo, pero hoy casi podríamos hablar de una población excedente, una proporción de seres humanos que quedan afuera de toda posibilidad de trabajo. Esas características actuales del capitalismo a veces se fundan, se fundamentan en ciertas características tecnológicas, todas las técnicas ahorradoras de mano de obra, que en estos días de la pandemia, en estos días del teletrabajo, todavía ese determinismo tecnológico va a ser más fuerte. Y entonces se crea una situación, como ha ocurrido en el pasado, en la historia de la humanidad, en donde los cambios tecnológicos inicialmente van en contra de los sectores populares. Y incluso se plantea de que naturalmente van a ir, siendo que después, a lo largo de un proceso, eso se modifica. Pero es un tema pendiente entre nosotros y sería muy interesante que el grupo de trabajo nuestro de CLACSO lo encarara. Las características del teletrabajo de modo tal de favorecer a los sectores populares y no perjudicarlos. Para esta situación del capitalismo, que no genera el trabajo suficiente, se han planteado, por ejemplo, la posibilidad de un ingreso universal, que tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros en el corto plazo, y como contra, yo diría, el aspecto de una cierta actitud de resignación frente a la incapacidad del capitalismo para generar trabajo. Todo esto, por supuesto, es mucho más duro para los jóvenes, para los jóvenes de sectores populares. Incluso una solución o un paliativo a esto ha sido los procesos de economía popular. Darle trabajo a los sectores marginales con ciertas características, en el entendimiento que el capitalismo no lo va a generar. También esto tiene sus pros y sus contras. El pros, por supuesto, es el desarrollo de trabajo, y la contra es resignarse a una economía, yo diría, de dos velocidades. En este sentido, tanto ingreso universal, tanto economía popular, tanto teletrabajo, para que sean a favor de los sectores populares, de la inmensa mayoría de la humanidad, evidentemente, se requieren modificaciones imprescindibles en nuestra política. No solo hacia el manejo ambiental, sino hacia el mundo laboral. Y me parece que eso es lo que está en juego hoy. La constitución de fuerzas políticas y sociales que posibiliten, que faciliten, esa transformación de modo tal que el trabajo no sea el capital humano, como muchas veces dicen, sino el centro de nuestras preocupaciones. De ahí la creación de nuestro grupo de trabajo en caso. Muy bueno, Ernesto, muy bueno. Bueno, Emilce, te doy el paso, no sé si te parece bien. Sí, muy bien, muy bien. Voy a pedir que mis compañeros de panel apaguen los micrófonos, porque si no se hace una interferencia. ¿Se me está escuchando bien? Perfecto, Emilce, te escuchamos. Yo te ayudo desde acá, desde la... Carlos, te silencio el micrófono, cualquier cosa que necesite una intervención, me avisas. Bueno, muchísimas gracias por este espacio que Asiltra organizó este evento y muchas gracias al panel, que es, por supuesto, de lujo y a toda la gente que nos está viendo en este momento. Voy a contar un poquito cómo nace este grupo de trabajo CLACSO de la Universidad Jauretche. Tiene un programa de investigación que se llama Programa de Estudios de la Cultura, el PEC, del cual tenemos un equipo fantástico que venimos trabajando ya hace muchos años, y teníamos un primer grupo de trabajo CLACSO que se llamaba Teología Ética y Política, que armamos junto con Juan Carlos Escanone, recientemente fallecido. Él y Dussel, padres de la filosofía de la liberación latinoamericana, eran, bueno, Dussel sigue siendo parte del grupo este CLACSO, Escanone ya nos abandonó, pero después de trabajar cuatro años la teología y la política, decidimos que era un momento de pasar a la acción y tomar esta nueva encíclica social de la Iglesia, que es la Laudato Si, y ver de qué manera poder llevar a la práctica ese desafío que plantea la encíclica en toda América Latina y el Caribe, que es el ámbito de trabajo de CLACSO. Conversando esto con Ernesto Villanueva, en el mes de julio, Ernesto propone que se tome la rienda del trabajo, que ese grupo tome la rienda del trabajo, ese grupo que era en principio de Teología y Política, nada más, y que sumemos a todas las universidades del conurbano, porque en Argentina el conurbano, es decir, todo lo que rodea a la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, tiene un montón de universidades que han formado un consorcio y que, preocupadas por las demandas sociales, además de hacer su trabajo académico en la docencia, también tienen un compromiso en conjunto con el resto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, a partir de esta propuesta de Ernesto Villanueva, pensamos que este grupo de trabajo que existía originalmente, del cual participaban 24 investigadores de 12 países, de toda Latinoamérica, Estados Unidos y algunos de Europa, sumara a este consorcio de universidades del conurbano. Ahí nos pusimos a pensar y vimos que la única forma de llevar adelante esta conversión ecológica de la que habla la encíclica Laudato Si, era, como dice el Papa Francisco, involucrar en la responsabilidad a todos los actores sociales. De modo tal que se armó un grupo de trabajo un poco atípico, porque no solamente tiene los académicos de cada una de las universidades, sino que también tiene representantes de movimientos sociales, populares, latinoamericanos, de sindicatos, de empresas y de cámaras de empresarios, de iglesias, de todas las denominaciones, católica, protestantes, judíos, islámicos, y así es como tenemos 150 representantes de todos los países de Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos y varios países de Europa y también representantes de organismos internacionales. Y al grupo de trabajo le pusimos el nombre de las dos demandas, de los dos clamores, como dice la Laudato Si, el clamor de los pobres y el clamor de la tierra. El Papa habla de una crisis ecológica que ha tenido una repercusión increíble a nivel global esta encíclica con su denuncia, pero que en algún punto se negó una de sus dos caras. El Papa habla de una crisis ecológica que tiene dos caras, una cara que es la crisis ambiental y otra cara que es la crisis social. Por lo tanto, la crisis ecológica, dice el Papa, hay que verla como una crisis socioambiental. Y esto, punto 139 de la encíclica, es clave. ¿Por qué digo que es clave? Porque como todo en este mundo globalizado, donde este sistema económico que mata ha tenido también una hegemonía cultural y mediática, por eso el Papa dice que el cambio tiene que ser un cambio en la cultura, hizo una pequeña trampa. ¿Y qué hizo? Hipervisibilizó la cara de la crisis ambiental e invisibilizó la cara de la crisis social. Entonces quedó flotando como una encíclica verde la laudatosi. Pero la verdad es que sigue siendo una encíclica social, como la primera, que fue la Rerum Novarum, a fines del siglo 19, cuando los trabajadores estaban siendo explotados, solo que ahora el magisterio pontificio, a cargo hoy de un pontífice latinoamericano, dice los explotados del siglo 19 y 20 ahora son trabajadores descartados. Pero además se suma otro más a esta cadena de explotación que es la tierra, el planeta. Y si no operamos rápido, dice el Papa, desaparece la vida en el planeta. Por eso, como la cara es social ambiental y no se puede solucionar una sin la otra, le pusimos de nombre a este equipo de trabajo el futuro del trabajo como respuesta a la demanda social y el cuidado de la casa común como respuesta a la demanda ecológica. ¿En qué consiste el trabajo de este grupo? Como dice la laudato en conectar, básicamente es conectar, armar una red de todas las universidades, movimientos sociales, iglesias, cámaras de empresarios y organismos internacionales de toda nuestra región con colaboración de otros continentes para poder implementar ya cambios inmediatos. Estos cambios pueden ser de muchas características, pero uno que nos parece interesante para poner como ejemplo para aquellos que nos están viendo es de qué manera absorber la demanda de los jóvenes trabajadores descartados con el cuidado de la casa común. Sabemos que hay muchos proyectos en las universidades que son muy valiosos, que tienen que ver con energías limpias, que tienen que ver con desarrollos sustentables, pero que no tienen financiamiento internacional a partir de los mercados porque justamente no dan esa rentabilidad que dan otros procesos. Entonces, una de las salidas es cómo vincular estos proyectos que también son de jóvenes trabajadores, aunque tengan un título de doctor, que también están desocupados, con las necesidades de estos otros jóvenes que por motivos sociales no han podido acceder a una educación superior. de qué manera juntar estos nuevos proyectos sustentables con estos jóvenes desempleados, aprovechando la creatividad que ambos tienen, porque cuando la doctrina social de la iglesia habla de la dignidad humana que da el trabajo, es porque no entiende al trabajo como una mercancía, tal como lo acaba de mencionar Ernesto Villanueva, sino que el trabajo es algo más que ganar un dinero para sobrevivir hasta el día siguiente. El trabajo es el medio a través del cual yo puedo plasmar quién soy, porque el trabajo es pura creatividad, salvo que se dé en condiciones de explotación, y peor aún cuando desaparece. Entonces, esta unión entre la universidad y los movimientos populares y los sindicatos nos permitiría aplicar, por ejemplo, este pedido del Papa de un salario universal que puede venir, por supuesto, de políticas, de nuevas políticas financieras y fiscales, de qué manera esas partidas podrían aplicarse como un salario remunerado, como una remuneración, a una tarea creativa que se impulse entre las universidades y sus desarrollos científicos y el aporte de los movimientos populares y sus saberes culturales sapienciales porque, como mencioné al comienzo, desde la visión de la teología y la filosofía latinoamericana de liberación, pensamos que hay muchos saberes, uno es el científico de la academia, pero también hay un saber en los pueblos, al que nosotros llamamos sapiencial. Entonces, esta red ya empezó a trabajar y tuvo mucho apoyo de Latinoamérica cuando se comenzó todo esto y mientras hablaba con Ernesto, yo estaba en México y lo digo porque justamente ahora nos acompaña el embajador argentino en el Vaticano y estaba invitada por el INDOSOC y ahí la doctora Lucila Servirge escuchó todo lo que yo hablaba con Ernesto y ella misma empezó a convocar muchas instituciones, universidades, la acción ciudadana frente a la pobreza, que es una organización mexicana que nuclea un montón de organismos populares y sociales, del mismo modo de la Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, la Universidad de Bergen de Noruega, la Universidad de Coimbra de Portugal, la PUC y de Brasil, los movimientos populares, y hoy por ejemplo tuvimos un evento, un evento que se transmitió en directo, empezó a la mañana, que fue sobre el tema tierras, estaban en ese evento todos los representantes de los movimientos populares, el programa de tierras latinoamericano, está colgado en la red, eso es una de las actividades que hace este grupo de trabajo, en este caso lo organizó uno de nuestros socios, digamos, que es el programa de tierras, nuestro grupo de trabajo esponsorea ese evento y se distribuye o se difunde a través de la red CLACSO en toda Latinoamérica, fue excelente, lo escuchó muchísima gente, ese es un ejemplo de cómo este grupo de trabajo conecta, mañana por ejemplo hay un evento importante que organiza la UCUSO, la Universidad de Mendoza, a través de su grupo de investigación que es Integrar, y también la persona que representa, los que representan ese grupo son parte del grupo de trabajo CLACSO, entonces difundimos esa actividad, como también difundimos otras actividades de otras universidades, ya llevamos unos 15 eventos y tenemos varios programados, y también ya tuvimos 20 reuniones virtuales, algunas conferencias, eso se va a subir próximamente también a la red, es muy importante para nosotros que el trabajo académico pueda plasmarse como una ayuda inmediata a la sociedad y a los que sufren, si bien la encíclica Laudato Si es el eje de este grupo de trabajo, esto no significa que tenga que ver con algo religioso, este es un grupo interdisciplinario, grupo laico, ecuménico, sabemos la gran labor que están haciendo todas las iglesias, no solamente la católica, en esta pandemia, por eso estamos comunicados, incluso con la pastoral de los Estados Unidos, que también está colaborando con nosotros, la pastoral social, entonces la dimensión es muy grande, se trata de conectar, de visibilizar las demandas, y de poder estimular, y ver de qué manera aplicar ese salario universal, y ver de qué manera desarrollar nuevos modos de trabajo, que no sean agresivos, y que puedan incluir a todos, porque como bien dijo Ernesto, el teletrabajo, que es esto que estamos haciendo ahora, aplica a muy pocos, solamente a aquellos que tienen conectividad, el resto son los cuerpos descartados, que están en la calle, y que son los más atacados por esta pandemia, y que son los que están sumando los cadáveres que incluso en algunos lugares están siendo a fosas comunes, esos son cuerpos de trabajadores que están fuera del trabajo formal, y que están desprotegidos, y que están manteniendo todo este encierro nuestro, pero no bien cuidados, que no es el caso de Argentina, por supuesto, pero esto no es un grupo argentino, es un grupo que cruza toda América Latina, y tenemos en este grupo gente de Ecuador, incluso de Guayaquil, que pasó tan fuerte esta pandemia, y ni hablar de Brasil. Entonces, presentado este contexto, y nuestro grupo de trabajo, y muy agradecidos a la gente de Claxo, que nos da este espacio, muy agradecida a la Universidad Jauretche, y a Ernesto Villanueva, que siempre nos apoyó a través del PEC con este proyecto, y a todos los jóvenes que están trabajando a la par mía de todas las universidades del CONURBANO, y de los sindicatos, que hemos trabajado sin parar el último mes, sin parar, y lo pueden ver por toda la actividad que tenemos en las redes. Dicho este marco, me gustaría escuchar ahora, sí, a Carlos Tomada, que es una gran persona, no solamente una gran persona, y por eso es motivo principal, porque lo invitamos, porque creemos que pensar el trabajo no es solamente tener el conocimiento técnico, sino también el corazón, la espiritualidad, como dice el Papa. El Papa dice que hay que tener una conversión, una conversión espiritual, y tener una conversión espiritual es poder conmoverse por el dolor del otro, y saber que a veces las soluciones más rentables son las más inhumanas. Entonces, como Carlos Tomada fue una persona que estuvo a cargo de la conducción, de las relaciones del trabajo en la Argentina, y garantizó ese diálogo tripartito entre los trabajadores, las empresas y el Estado, y creemos que Argentina tiene mucho para exportar a la región, ayudando a otros compañeros, dada a las características de organización que tienen nuestros trabajadores, creemos que su aporte es muy importante, no para contar la historia del movimiento de trabajadores argentinos, sino ahora en la urgencia del futuro del trabajo, de cómo hacer una transición a un trabajo que al mismo tiempo sea sustentable, y que pueda tratar a los trabajadores como humanos, y no en esta situación indigna en que se encuentran sobre todo en los últimos tres meses. Gracias Carlos por acompañarnos y ahora sí te cedo la palabra. Un segundito. Un segundito. Ahora sí Carlos, ahora sí Carlos, te estamos escuchando. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Perfectamente. Bueno, primero decirle que a Emilce que de tanto leer la laudato me ha ... Carlos, no se escucha. ¿Nos escucha? Carlos, ¿me escuchás? Yo a vos, sí. Perfecto, ahí se arregló el audio, tal vez tengas una conexión un poco lenta, por ahí hablando un poquito más despacio se soluciona. De todas maneras, les propongo por favor a Ernesto y a Emilce que apaguemos también los videos a ver si habilitamos un poquito más de canal en la transmisión de Carlos. Adelante, Carlos. Bueno, este, a ver, me parece que el marco actual que ha dado Emilce me permite a mí aprovechando eso hacer una aproximación más directa a las cuestiones vinculadas con este momento tan importante en el proceso político y económico a nivel mundial. me parece que está claro en las palabras de ambos que muchos de los problemas que estamos viendo ya venían de antes de la pandemia. Y se cambió la actualización como venía dada y los brutales efectos en la sociedad de este neoliberalismo dominante ya eran parte de los problemas que tenía el mundo. Lo que ha traído esta pandemia me parece es la posibilidad de que algunos de los temas tomen una visibilidad y una dramaticidad que no tenían. Por eso yo no puedo dejar de mencionar cuando hablamos del futuro del trabajo hablar del futuro del trabajo después de la pandemia. porque nada será igual después y esto no quiere decir que no haya sectores que quieren que siga igual. Pero no tal vez los términos de las diputas van a ser de ahora en más entre quienes quieren volver han pasado quienes quieren insistir por el camino en que venía el mundo y América Latina y quienes entendemos que habían dado por clausurado y es un debate que debemos dar ahora se hizo se ha sostenido que determinadas cuestiones ya no se podían discutir más se cerraba esa discusión a pesar de intentos a pesar de la presencia de fuerzas y voces que se oponían al cierre del debate y acá sin lugar a duda tengo que mencionar al Papa Francisco tal vez la principal voz en el mundo que se hacía huir en relación a este debate que no está cerrado por eso quisiera sintetizar muy sintéticamente insisto que el debate lo estamos dando ahora porque después es ahora lo que va a pasar lo estamos construyendo en el debate ahora esto que estamos haciendo ahora en este momento me parece que forma parte importante del futuro y por eso quisiera mencionar tres temas tres temas que no debemos permitir que se retrocedan dos temas que están instalados en el debate en Latinoamérica no digo en el mundo en Latinoamérica y que debemos mantenernos activos vivos y encontrar respuestas si es que queremos de verdad la inclusión social si es que creemos de verdad en un orden social más justo y me refiero en primer término que la desigualdad ha quedado expuesta de una manera brutal la desigualdad que ha crecido en el mundo hoy no se puede tapar con ningún discurso y con ninguna explicación el virus es cierto que ataca a todos pero no ataca a todos igual todos sabemos que parte de la expansión de este virus se potencia cuando a ella cuando muere en los sectores más vulnerables que en América Latina llenan el territorio de nuestros países todos mueren igual con el virus pero los padeceres son distintos la desigualdad es algo inocultable y que nosotros tenemos que poner en evidencia en segundo lugar creo que estamos asistiendo a una revalorización del trabajo y de los trabajadores en un doble sentido por un lado como bien lo señalaban tanto Ernesto como Mince por un lado se han hecho visibles pero además necesarios a todo a todo un conjunto de trabajadores que están en situación precaria a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y lo digo pensando desde los trabajadores de la agricultura hasta la otra punta los trabajadores de plataforma trabajadores que se han convertido en indifensables en esta en este tiempo para no y en el medio la larga lista de trabajadores sanitarios trabajadores del transporte todos estos que casualmente los trabajadores de cuidados de todo tipo de cuidados que casualmente eran no solamente precarios en términos de las condiciones de trabajo sino mal pagos con un trabajo infravalorado hoy hoy todos esos trabajadores han demostrado que son absolutamente imprescindibles para nuestra vida pero más aún lo que se ha demostrado es que cuando no hay trabajo todo se derrumba aquellos que sostenían que había que cuidar solamente a las empresas que con eso cuando no cuando había que cuidar solamente a los bancos pero digamos a las empresas ahora están tomando conciencia de que eso no es así que no solamente hay que cuidar al sector productivo sino que también es indispensable cuidar a los trabajadores cuidar el trabajo y de esto no tenemos que retroceder no puede ser que la salida de la crisis esta crisis brutal y global sea volver a la misma situación y a los mismos instrumentos y a las mismas políticas preexistentes creo que este lugar que ha ocupado el trabajo se puede sintetizar en una frase de Pablo Chena cuando nos dice con una metáfora perfecta es estamos asistiendo a una huelga general involuntaria esto es lo que estamos viendo y entonces si no se puede discutir hoy la centralidad que ocupa el trabajo inclusive si lo queremos ver en términos económicos también no es esta una crisis solamente de la oferta es una crisis de la oferta y de la demanda es necesario poner en marcha políticas de sostenimiento de los ingresos populares pero al mismo tiempo de sostenimiento del aparato productivo y entonces la tercera la tercera pregunta ¿quién cómo vamos a hacer para sostener estos ingresos populares cómo vamos a sostener la activación de la producción con qué recursos quién financia los gastos del Estado que todos hoy reivindican porque hoy estamos hablando como repetimos como un mantra la importancia del Estado este Estado que habíamos inmuneado ¿no? el plural no nos involucra a los que estamos acá hoy en día quiero decir se ninguneaba se despreciaba al Estado y hoy todos claman por la presencia del Estado pues bien mi mera discusión entonces saldada estamos de acuerdo que es necesario la presencia la intervención del Estado ¿de qué Estado? un Estado que tenga qué características y que impulse qué políticas y segundo ¿cuál va a ser el origen de los recursos para sostener el Estado? ¿de dónde van a salir los ingresos del Estado para sostener el trabajo la producción combatir la desigualdad? ¿de dónde los ingresos y me parece que esto nos lleva a un viejo conflicto por lo menos de la Argentina que es lo que está en discusión en nuestro país definitivamente y atraviesa toda su historia es cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza cómo se produce y cómo se distribuye el ingreso y por lo tanto cómo se produce y cómo se distribuye el bienestar estos tres ejes que he tratado muy sintéticamente de presentar que son la desigualdad que es la cuestión de la revalorización del trabajo y la pregunta de quién paga la crisis se inscribe también en lo que es específicamente el mundo del trabajo en la Argentina nos encontramos con la pandemia viniendo de un punto de partida de gran debilidad de gran debilidad por eso el debate no es igual en Latinoamérica que en Europa y en aspectos similares pero los puntos de partida son distintos nosotros venimos de un antes que había destruido desbastado abandonado al Estado y hubo que empezar a ponerlo en marcha Argentina Argentina hoy tiene un gobierno y una orientación yo diría progresista productivista que siempre creyó en el rol del Estado menos mal y esto lo diferencia de otras realidades concretas al día de hoy de Latinoamérica y por otro lado las situaciones laborales la situación de la relación laboral la situación del mercado de trabajo pocos meses antes de que apareciera la pandemia teníamos un gobierno que cuestionaba la legislación laboral las organizaciones las instituciones del mundo del trabajo afortunadamente meses antes había asumido un gobierno que empezó a revertir esta visión del mundo del trabajo un gobierno que intentó empezar a recuperar la vigencia de algunos derechos que empezó a preocuparse por una administración laboral acorde a las necesidades que respetaba las representaciones sociales que no se molestaba por la organización de diferentes colectivos en nuestro país pero hoy quienes están postulando mantener el estatus quo quienes están planteando volver otra vez a la situación previa a la pandemia no tienen una mirada igual ni sobre la legislación ni sobre las organizaciones ni sobre las instituciones y yo primero para ir terminando yo creo que eso eso es con lo que me quisiera quedar yo creo que como síntesis vamos a salir con una mirada optimista con enormes dificultades con enormes dificultades carlos carlos me escuchas pero me sumo al el papa si decime que hace rato no no te estábamos escuchando muy atentamente y perfectamente bien te quiero decir que estamos muy atentos a la pantalla como si fuese un espectáculo real la última parte se entrecortó y pensé que no ibas a no ibas a continuar así que te dejo continuar te dejo continuar por favor escuchamos hasta que decías que tenías una visión optimista hasta ahí y la quiero la sintetizo en este escenario y si te dije al comienzo de temas que parecían clausurados tenemos que poner en discusión cómo se distribuye la riqueza en nuestro país porque las políticas de emergencia que se han adoptado por cierto de algún tipo donde ahora se distribuía tenemos que sostener el incuestionable regreso del Estado en nuestras sociedades hace falta mucho más Estado y a muchos Estados le hacen falta mucho más recursos en términos del trabajo asistimos a una jerarquización del cuidado gran cantera del trabajo para el futuro de la misma manera que lo es el cambio climático otra gran cantera de creación de puestos de trabajo la ecologización de la economía la llamada economía verde la transición justa es una fuente de trabajo la formalización del teletrabajo porque no podemos tener un teletrabajo en las condiciones actuales se requiere de lo mismo que el trabajo de plataformas se requiere que ambos trabajos tengan regulación protectoria y por último el enorme desafío que este gobierno tenía desde antes que es la creciente inclusión de los trabajadores precarios en la economía formal y en los sistemas de protección social nuestra seguridad social tiene que volver a ser una seguridad social que brinde protección social frente a cualquier tipo de contingencia y tenemos que volver a colocar al trabajo en el centro de las políticas públicas creo que esto es como introducción un poco lo que pensamos que va a ocurrir y que debe ocurrir porque cuando damos estos debates yo tengo claro me reclamo deseo esperanza Carlos Emilce Ernesto te escuchamos perfectamente bien Carlos algunas pequeñas interrupciones pero te escuchamos perfectamente bien los dejo para que interactúen un poquito de Emilce con Carlos no salió salió realmente muy bien realmente muy bien a pesar de algunas pequeñas dificultades pero dejo ahí Ernesto Emilce para que podamos ir interactuando un poco con Carlos yo he resumido las preguntas porque tenemos preguntas por varios canales de comunicación tenemos por el youtube de la universidad el youtube de Asintra y tenemos también otros canales por whatsapp muchas preguntas muchas no necesitaríamos otra hora para evacuar todas las las preguntas que tenemos así que los dejo para entre dos sinteticé tres preguntas así que cuando ustedes me lo permitan se las le hago una a Ernesto una a Emilce y otra para Carlos y le doy la palabra Ernesto todavía no escuché ninguna pregunta pero más bien yo quería preguntarle algo a Carlos referido al primero de los temas él hablaba de desigualdad de desvalorización del trabajo y el tercero del esquema distributivo de punto de vista impositivo quien paga la crisis en el primero la desigualdad y atándolo con la visión optimista sobre el futuro yo pienso que en el corto plazo cuando salgamos de la pandemia va a haber más desigualdad que ahora Carlos más desigualdad no menos que para que se concluya dale dale no es que precisamente como coincido con vos es que no digamos tenemos que confrontar con esa con esa con esa inercia por un lado con esa congelada la nueva desigualdad con una tendencia que va a haber de los sectores dominantes a que esa desigualdad agravada como vos decís por la pandemia se cristalice lo que lo que planteo es que no el tema de la desigualdad en debate tiene hoy se ha puesto en evidencia que la desigualdad ya no es solo el desarrollo de los países no 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 puede haber América Latina no va a poder crecer económicamente nunca si no es con otros parámetros de igualdad este vigente y eso es un un debate una disputa y te digo más Ernesto creo que hoy por eso cualoro tanto de esta actividad porque hoy lo que estamos en lo que se está instalando es un debate sobre el futuro relato hablo yo Mauricio hola si bueno voy a tomar la palabra entonces se está escuchando Mauricio perfecto Emilce te escucho escuchamos Emilce bueno muchísimas gracias Carlos por tu discurso que fue muy bueno a mí de las cosas que dijiste me surgieron dos inquietudes de las que hablo mucho en todas mis conferencias una esta desigualdad que como todos sabemos tiene la amplitud más grande en América Latina América Latina no es el continente más pobre sino el continente con la mayor amplitud entre la riqueza y la pobreza y como sabemos que ese cambio tiene que ver con un cambio en la cultura a mí me parece importante rescatar algo que instaló Thomas Piketty en su primer libro cuando él dice que el problema no está en la pobreza sino en la percepción de la riqueza que vos hablaste de alguna manera de esto es decir todos conocemos la pobreza porque todo el mundo se habla todo el tiempo se habla de los pobres pero nunca se habla de la riqueza no conocemos concretamente la riqueza pasa lo mismo que con la encíclica se hipervisibiliza la crisis ambiental y no se habla de la crisis social se habla mucho de la pobreza pero poco de la riqueza hay que empezar a contarle a la gente en qué consiste la riqueza por un lado qué pensabas de esto y por otro lado el tema del cuidado porque uno de los ejes centrales es el tema del cuidado el trabajo como cuidado pero pero esto se mal interpreta porque algunos que por supuesto están atrapados nosotros los católicos decimos caen en la tentación lo que ahora llaman los medios hegemónicos en la época medieval tenía otro nombre pero cuál es la tentación de entender el cuidado como cuidado del otro es decir al pobre hay que cuidarlo y esto deriva en caridad y no en justicia social entonces al pobre no hay que cuidarlo al pobre hay que respetarlo decimos desde la doctrina social que no es lo mismo y respetarlo y garantizarle las condiciones sociales para que tenga una vida digna que según el papa son tierra techo y trabajo todos hablan del bien común pero hay que ponerle contenido el contenido del bien común es tierra techo y trabajo porque ambos fueron apropiados y privatizados el trabajo la tierra y el techo entonces también como entender que el trabajo del cuidado no es cuidar al otro con limosna o con un plan social sino darle la oportunidad de desplegar esta creatividad por lo tanto cuando se habla de trabajo del cuidado estamos hablando de que todo el trabajo que ya se está haciendo como cuidado sea remunerado por el estado por ejemplo no sólo el cuidado de las personas el cuidado del medio ambiente todas las semanas en latinoamérica recibimos denuncias de personas que son asesinadas por cuidar que no se incendie el amazona por tratar de impedir el avance de las mineras por cuidar las semillas en lo que ellos llaman museos de semillas para que puedan desarrollar alimentos porque las semillas están monopolizadas entonces la gente no puede comer porque le han quitado las semillas entonces toda esa gente está cuidando el planeta con su cuerpo y los están matando a muchos de ellos entonces hay un montón de trabajo del cuidado sin hablar de todos los cuerpos que están en la calle sosteniendo este encierro que también nos están cuidando entonces ¿cómo cambiar esas dos percepciones? primero hay que contar de qué se trata la riqueza y no la pobreza para bajar las resistencias sociales a las modificaciones en la economía y en los planes de trabajo y segundo ¿cómo cambiar la percepción de que al pobre no se lo cuida se lo respeta a través de sus derechos inalienables que son también la tierra además el trabajo y el techo bien Carlos estás en estás por ahí bien mientras tanto esperamos a Carlos que regrese ahí en el en el chat del del YouTube Emilce te digo hay inmensos saludos para Ernesto para vos para Carlos hay algunas preguntas que las voy a le voy haciendo una pregunta le voy haciendo una pregunta a usted Ernesto si está ahí en la sala estoy bien ¿cómo ve a las universidades en el futuro? una de las preguntas vinculadas a las tecnologías y a la enseñanza misma las universidades tienen más de mil años ¿no es así? unos mil años aproximadamente y ha atravesado desde el feudalismo distintas formas de capitalismo el socialismo y ha tenido una gran capacidad de readecuarse a las situaciones a pesar de ser bastante conservadora lo que está ocurriendo en estos días es simplemente una presencia mucho mayor del tema virtual sobre lo presencial en el futuro va a haber una combinación de ambas al igual de lo que va a ocurrir en otras esferas en el plano de la investigación las universidades tienen mayores dificultades que en el plano de la enseñanza ahí hay dificultades por las características del sistema universitario y por las inversiones que requieren algún tipo de investigación sobre todo pienso en temas de medicamentos algunas cuestiones de química de física donde ahí sí va a haber una competencia mayor pero no veo modificaciones enormes en el mundo universitario excepto que las características de sus docentes y de sus no docentes van a tender a adecuarse a algunos rasgos que hoy todavía no aparecen el aspecto comunicacional va si en el pasado por ejemplo pensábamos que lo importante para un docente universitario era saber y menospreciábamos un poco su capacidad comunicacional entonces pensábamos que un sabio per se era un buen profesor hoy tendemos a pensar más en la especificidad de la docencia de la transmisión del conocimiento y creo que eso se va a acentuar más con las nuevas tecnologías con las competencias por parte de las redes de la televisión etcétera ¿cuál es el rol de los movimientos sociales dentro del grupo de trabajo CLACSO el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común? Bueno el rol es fundamental porque también esta es una posición latinoamericana ¿verdad? Sí Carlos Sí Carlos te escuchamos Adelante Milce yo me voy comunicando con Carlos Bueno el rol es fundamental porque lo que pensamos desde América Latina todos aquellos que estamos comprometidos con construir una cultura más justa y que hay que escuchar a todos No hay problema Carlos ¿me escuchás bien? Seguimos Emilce Bueno el rol de los de los movimientos sociales es justamente juntar la voz de la academia con la voz de la base hay un saber ahí y tenemos que conocer sus demandas porque para poder atender esas demandas y pensar nuevos proyectos nuevos modos de trabajo del cuidado o nuevas energías bueno hay que escuchar a los trabajadores entonces los movimientos sociales en este grupo cumplen una doble función primero escuchar de boca de ellos la demanda real de los trabajadores la demanda y las necesidades reales y segundo poder implementarlas porque todos estos cambios pueden estar muy bien pensados por organismos internacionales pero si no hay una base organizada ningún cambio va a ser posible entonces cada una de estas al ser un grupo internacional y al participar en debates internacionales y armar incluso como estamos haciendo en este momento informe para las comisiones internacionales que están tratando de solucionar en lo inmediato las consecuencias del COVID-19 a través de la oficina de Ginebra lo que necesitamos es que esas cosas después en la base se puedan implementar entonces es un trabajo conjunto entre la academia los movimientos sociales los empresarios los empresarios que puedan colaborar no solamente también contando la visión del empresario porque generalmente se confunde capital con mercado entonces el pobre empresario que tiene 100 empleados termina siendo la cara del capitalismo bueno eso no es así Argentina tiene una larga tradición de diálogo entre el capital y el trabajo entre el empresario entre el empresario y el trabajador esos son los convenios colectivos de trabajo que para los argentinos creemos que es algo universal pero solamente con caminar Latinoamérica y Carlos no me va a dejar mentir sabemos que esto no es así no es así y que cuando uno cuenta las conquistas sociales que se han logrado a través de la organización de los trabajadores en Argentina en primer lugar y en segundo lugar en Brasil lo contamos en otros países y parece que ya estamos en el reino de los cielos ya nadie puede creer acá las condiciones a las que llegaron los trabajadores entonces esto de juntar a la universidad con los movimientos sociales pensemos que no es un grupo argentino es un grupo de toda América Latina y cada una de estas experiencias va enriqueciendo y va haciendo que se copien que se copien experiencias de un lugar a otro ¿no? es como transferir habilidades porque capital puede cruzar fronteras lo sabemos el problema es como cruzar las fronteras con las habilidades de la organización de la base entonces eso es muy importante y por eso los movimientos sociales en esta red que es de investigadores y trabajadores muchas gracias Emilce como para ir cumpliendo con el horario de la presentación les voy a dejar a Ernesto que puede si está por ahí Ernesto y puede encender su cámara Ernesto Carlos y Emilce vamos dando el cierre a la charla a esta presentación del grupo de trabajo Claxo el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común muchísimas gracias a los tres por participar por supuesto que hay muchas más preguntas no las podemos hacer todos por este medio y me gustaría aprovechar que Carlos tiene internet así podemos hacer un cierre si le parece bien Ernesto arranco con usted seguimos con Emilce y Carlos termina cerrando como ustedes digan si no en realidad simplemente lo que quiero decir que es un agradecimiento a Carlos por su exposición y a Emilce por su capacidad organizativa y también por supuesto por su capacidad expositiva porque la idea de este grupo de trabajo no es otro que el de plantear en el seno de cada uno de los movimientos sociales de comunidades de grupos empresariales lo que puede ser el futuro del trabajo en un mundo distinto al actual me parece que en ese sentido este evento y la verdad te agradezco muchísimo Carlos porque nos dejás pensando en varias cuestiones este evento ayuda un poquito pone su grano de arena en ese sentido gracias Emilce simplemente gracias Mauricio muchas gracias Carlos Tomada muchas gracias Ernesto Villanueva y quiero agradecer que yo estoy acá hablando porque soy la coordinadora del grupo pero en este momento están todos los integrantes del grupo viendo esta conferencia y sin ellos no se puede hacer nada así que quiero que sepan que tengo un gran agradecimiento a todo el equipo que está conmigo que no los puedo nombrar acá porque son muchos pero muchas gracias Carlos que no me lo olvido muchas gracias les mando un enorme abrazo a todos y espero pronto que nos podamos volver a encontrar y un aplauso especial para Mauricio y su equipo muchísimas gracias por estar muchísimas gracias a toda la gente que se conectó más o menos fueron simplemente un número para tener fueron unas entre 150 y 200 personas entre las tres transmisiones que estamos teniendo y en estos tiempos donde los webinars brotan por todos lados creemos que tenemos un público más que aceptable muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a todas las que se conectaron a Ernesto Emilce y Carlos por supuesto un fuerte saludo y un fuerte abrazo y hasta la próxima muchas gracias 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 adiós gracias gracias